Montado en mi mula negra Entrando por el sudeste, rosario de la frontera Betán y General Güemes, cantando llegué hasta Salta Desandando ruta nueve, cruzando por las montañas Y los cerros de la puna, como medalla de plata Se asoma bella la luna, noche de un millar de estrellas Paisaje que es mi fortuna Salta, 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 mi corazón de alegría Y canta esta zamba alegre, nacida como poesía Salta, mi linda, salta, porque hoy te siento tan mía Bolivia y Jujuy al norte Chaco, Paraguay, Formosa al este Tucumán, Santiago al sur Cantamarca y Chile al oeste Selva, sierra, monte y valle Y una postal bien agreste Río, viernas, arenales, vaqueros están allí Bañando tu alma mi aguita Bella mujer Calchaquí, te dejó mi juramento Volveré a cantarte a ti Salta, 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 mi corazón de alegría Y canta esta zamba alegre, nacida como poesía Salta, mi linda, salta, porque hoy te siento tan mía Salta Damas y caballeros, bienvenidos a la sexta edición de La Peña del Callejero Online Estamos en comunicación directa con mi amigo Javier Aparicio Una de las voces más iluminadas del norte argentino ¿Cómo andás Javi, querido? ¿A dónde estás, hermano? Salta, salta, salta Que linda, hermosa zamba Gracias, Fernando, por regalarnos esa bella zamba carpera Que la sentís tan tuya, salta, te siento tan mía Así como todos los salteños Gracias Espectacular esa versión Estoy desde toda la cuarentena Aquí en Tartagal En el barrio San Antonio Aquí en la casa, en esta casa donde nací Soy hijo de Zia Cardoso y Fernando de Chacho Aparicio Somos 12 hermanos, 6 varones y 6 mujeres Así que soy el número 12 de la familia El más chiquito Y bueno, el nacido acá El nacido acá en esta casa Así es, este es mi lugar Agradezco a la cuarentena Por que ella me hizo redescubrir Lo que yo tenía que hacer Y lo que venía haciéndonos conmigo ¿Hay alguien en tu familia que se haya dedicado a cantar? Si alguno de mi familia es músico o cantante Sí, tengo mi papá que cantó Y que sigue cantando con sus 92 años todavía Fernando de Chacho Aparicio Él cantó mexicano, tango Folclore también, ejecutaba el violín Tocaba instrumentos como la guitarra, la percusión Mi mamá también cantaba y sigue cantando Por ahí canciones de la iglesia Y tengo mis hermanos que ellos también cantan Pero no se dedicaron sin ir a la música Tengo sobrinos que sí se han dedicado profesionalmente a la música Y mi inspiración por el arte Es justamente por eso Por traer en los genes acá Ese arte de mi papá, de mi mamá Y esas ganas de poder ejecutar un instrumento Y cantar también, en este caso, folclore ¿Recordás cuando compusiste tu primera canción? Calculo que cuando tenía 14, 15 años Para nosotros era un juego Tenía un amigo, Luis Miguel II, de Orán Con él nos juntábamos y le poníamos música así a las canciones A las canciones, a los poemas Y que no recuerdo mucho Pero o sea, después ya empezamos a escribir Empecé a escribir canciones religiosas Canciones folclóricas también Una de ellas, por ejemplo, que compuse para mi y para tu papá Se llama Cantor de Madrugadas Mi viejo rey será Cantor de Madrugadas Es el cherno aparicio Que canta en las mañanas Con su violín temblado Al ser surgir del alma Chacareras y Zama Cantor de Madrugadas Acompáñame un poco por su hijo muy querido Y la guitarra suena por lo duloso amigo Canta viejo querido Porque violín conmigo Compartamos un rato Como pieles amigo Que hermoso tema Javier Espectacular Espectacular Javi querido ¿Cuándo grabaste tu primer CD? Mi primer disco profesional lo grabé en Cosquín En esa ciudad maravillosa que me dio muchas alegrías Y lo grabé en el 2008 con 10 canciones Había ido a participar al pre-Cosquín y después decidí quedarme Todo el pre-Cosquín y después todo Cosquín Y ahí fue que junto a Ramón del grupo Seibo Fuimos a su casa, él tenía todo lo de equipamiento Así que grabamos el disco Lejos de Ti Que está disponible en las plataformas Disponible en Youtube Lejos de Ti El disco de Javier Aparece Así que lo pueden buscar Ese es el primer disco que grabé profesionalmente Grabé antes Religiosos Dos, tres discos religiosos Y después grabé otros Pero el primero fue en el 2008 Lejos de Ti En la ciudad de Cosquín, Córdoba Hermano, ¿tenés artistas referentes? Que te inspiran, te llevan, te impulsan a seguir adelante en este camino de la música Bueno, algún artista referente te podría decir Hay muchos, pero el de mis inicios Creo que es mi padre, el Cerro Aparicio Intermiré su voz, su color, sus ganas, su pasión Y después cuando fui creciendo Te digo que cuando estaba en séptimo grado Que si yo tenía once años, doce años Me acuerdo que la maestra de música Trae un cassette De Los Nocheros Y la verdad que en ese momento pensé ¿Cómo me gustaría? Me gustaría cantar de esa forma Me gustaría tener un grupo Tener gente que se apasione Y que le guste la música Y después empecé a admirar a muchos A muchos Si tener un referente por ahí No es tanto Sino me fui nutriendo de tantos artistas Charliño Palavecino Luciano Pereira Los chanchaleros Aquí en Salta Los cantores del Alba Últimamente con este grande De la música Que ya se orientó para otros estilos musicales Otro género Que es el Abel Pinto Así que mi admiración a él Siempre la admiración a la artista Y disfrutando De lo máximo que ellos pueden dar De todos sus valores De esas cosas Aprendo mucho De las técnicas De la expresividad Así que mi artista favorito Creería que es eso La pasión La pasión musical Hermano mío Contame sobre tus viajes ¿A dónde te llevó la guitarra? La música? Uy, viajes muchísimos La verdad que agradezco A la música Agradezco A esta satisfacción De hacer folclores Y de poder viajar A muchos lugares Desde chico Empecé viajando Por las ciudades de aquí Alrededor de Tartanal Con mi papá Obviamente con el Bombo Y después Bueno Fui a Tucumán No justamente con la música Pero ahí aprendí mucho de música Y hacía música también Cantaba en algunos festivales De Tucumán Luego Buenos Aires Córdoba Conocí Esquel Aprovecho por mandarle un saludo enorme Para toda la gente De Esquel De Terebén Gente que ahí tuve tres años Tocando en el festival de Cholila Del Maitén Del Tren a Vapor También estuve en Matinchao Río Negro Conocí Chile Futalunfú Conocí este Muchos lugares Bueno Allí en el sur Que le agradezco a Chubut Que confió en mí Que confió en mi música Estuve en otros lugares A veces Últimamente Estuve viajando Y conocí Bolivia Gran parte de Bolivia Que le mando un saludo enorme Para toda la gente De ahí de Bolivia De Oruro De Cochabamba De Santa Cruz de las Sierras De Potosí La verdad que Un beso gigante Para todos ellos Y si me olvido Por ahí alguna otra provincia Pero bueno Hablando de países Sería Bolivia Chile Parte de Paraguay También Así que bueno Quedan varias provincias Todavía por recorrer Y varios países Y la verdad que Agradezco a la música Y pido que ella Me siga llevando Por esos caminos Para conocer Gente maravillosa Y paisajes maravillosos También Saludamos entonces A nuestros hermanos De Bolivia A nuestros hermanos De la República De Chile Y a los provincianos De nuestra querida República Argentina En la peña Del callejero Online Javier Aparicio Y su chacarera Yo soy Chacarera No hay vista Teclas varías Javier Aparicio Yo soy Para vos hermano querido Y para toda tu gente Ahí va Yo voy Detrás la huella De un pulmón Entre la espina De flora Buscando una bella flor Soy la nota dulce que espera Y ayer violita Y ayer violita se apena A su amargo Duelo Soy como un leguero Que llora A una guitarra Que llora A una guitarra que llora A una guitarra que llora A un par de aquel bandoneo Que en una noche En una guitarra Entre samba Y chacarera Se le hizo largar La espera Y con su amor Se quedó Muy prontito sale Hermosa chacarera Por supuesto Con ese acento norteño Que tienen ustedes Los salteños Hasta donde yo recuerdo Bueno Formabas parte del grupo Lapachos Sonaba muy bien Esa banda Y contame un poco Sobre Sobre tu actualidad Si Hoy por hoy Sigo con mi carrera Como solista Estuve Si en salta En varias formaciones Te puedo decir La cuartada Primera Arenales Lapachos Pero Sigo mi carrera Como solista Con la guitarra Con el violín Te cuento que Dentro de poquito Vamos a estar promocionando También por Por medio de tu canal El primer streaming Del norte salteño 14 de noviembre Sábado 14 de noviembre Vamos a estar lanzando El primer streaming Si Vamos a dar Todo el link Donde se pueden comprar Las entraditas Así que Ya saben Y vamos a lanzar También Algunas canciones Nuevitas Si En las cuales Dentro de un ratito Nomás te la voy a Te la voy a cantar Y se la voy a cantar Para toda tu gente Esa canción Que va a incluir En el último disco Así que Casi un 50% De canciones Inéditas Y el otro 50% Con canciones Que la tenemos En el corazón Y que la guardamos Siempre Pero buscando siempre Esa versión Para que a todas Las personas Les pueda gustar Y también A esa canción Que nosotros Como cantante Como músico La podamos disfrutar Quería felicitarte Y preguntarte ¿Tenés algún sueño Por cumplir? Si Sueño Y sueños Que a través De mi música Pueda llegar A tantas personas A través de Plataformas O a través Porque hay veces Que hay lugares Donde uno no puede llegar Pero el sueño De un cantante De un músico Es que te reconozcan Por la música Que haces Más que reconocer Yo quiero llegar A todas aquellas personas A través de mis canciones De mis letras De mis melodías Llegar a su corazón Y radiarle Esa paz Esa alegría Esa necesidad Que tienen De tranquilidad Y sobre todo Compartirles a ellos Mi pasión Por la música Mi pasión Por lo que hago Hermanos Siempre transmitiendo Esa humildad Con la que te conocí Fernando Paco Funes Hermano querido Cantemos un pedacito De esta samba A ver Para toda tu gente Ahí va No te bañes por el aire No te bañes por el aire préstame tu corazón, claro cielo de tus ojos, aletear mejor y fin. Cafállateñita linda, no te hagas la que no es. Cafállateñita linda, no te hagas la que no es. Lastrategia linda, no te hagas la que no es. Herreteñita linda, no te hagas la que no es. Cafállateñita, naranja linda, no te hagas la que no es. Verás que lindo cuando amanezca, machadito nadie ayuntar. Muchas gracias Hermano, ha sido un placer esta comunicación con vos Espero que nos sirva a todos y principalmente a todo el mundo de la música Y de los cantores argentinos que estamos ahí esperando que se abran las puertas Para salir a cantar y compartir con todos nuestros paisanos ¿Tenés algún mensaje para compartirnos? Sería algo maravilloso, por supuesto A todas las personas que te siguen, a vos hermano querido Fernando Y a todas las personas que están viendo la entrevista Decirles que amen y que disfruten intensamente lo que hacen, lo que les gusta Porque eso es lo que nos va a llenar en este momento Estamos en cuarentena, hay muchas personas que están anuladas Así que amen y traten de buscar eso que nos llena de pasión Eso que les gusta tanto, tocar una guitarra, un violín, cantar Así no sepan cantar, buscar a través de las redes, de las plataformas Ponerse a escuchar, cantar, porque el cantar te va a alegrar mucho Te va a alegrar mucho el día, busca canciones que te encanten Y no desesperen, porque esto ya va a pasar Y vamos a poder volver con ustedes para poder cantarles, para poder disfrutar de nuestra música Ya saben, amen, disfruten intensamente lo que viven día a día Javier Aparicio en la sexta edición de La Peña del Callejero Online ¡Venga esa chacarera para mi salta! ¡Despierta en mi mente algunos recuerdos! Tus calles, las noches, la gente en tu cerro De vino se escapa algún sentimiento Tristeza que enciende la copia en mi pecho La ausencia me encuentra mojando pañuelos Retunda en mi alma, guitarra y legüero Mi salta la linda, ay como te quiero Que viva el folclore, que abraza tu cielo Andando caminos, pisando otros suelos Las carpas me llaman, vaya por febrero Balcarse de fiesta, le baila el lucero A la luna cantan, los changos completos La miel de tus labios, refrescan mis besos Y como lapachos, florezco en invierno Mi salta la linda, ay como te quiero Que viva el folclore, que abraza tu cielo Sexta edición de La Peña del Callejero Online Estamos en la casa de Juanma Herrera Vamos a ver si nos atiende acá el maestro Marce ¿Cómo andas señor? ¿Qué haces querido? ¿Todo bien? ¿Un gustazo? ¿Todo bien? Bienvenido a mi casa, bien hermano Bueno, ¿Qué pasó? Permiso Estoy acá con el mate Dale Estamos en la casa de Juanma Herrera ¿Cómo andas Marcelo? ¿Qué haces Paquito la verdad? Un gusto saludarte, recibirte en mi casa Así que... Y merendan más, como corresponde Tomando un mate Tomando unos mate, bien criollo Bien criollo hermano, la verdad Repito, tenerte en mi casa a esta hora Y compartir el mate con vos Muy agradecido Juanma Herrera ¿De dónde nace este sentimiento criollo Hacia las costumbres más argentinas? Ah, pa, qué pregunta En sí, bueno, mira Te voy a redondar un poco Esto nace desde que yo tengo cuatro años Bailando en la Academia de Folclore De Orlando Garza En la estampa gaucha Sí, señor Un poco ahí empezando a descubrir las danzas Eso me llevó a ver un bombo por primera vez Y aprender a interpretarlo de oído Y ayudarle a tocar el bombo Mientras otros zapatean en Malamo Sí Y una cosa fue llevando a la otra Y de ahí Eso te lleva a participar en diferentes actos en el colegio A salir a bailar por peñas En toda la provincia En todo el pueblo Tuvimos la posibilidad de viajar Mucho también desde chico Estuviste muchos años en la Academia de Estampa Gaucha ¿Desde cuándo hasta cuándo? Sí, ¿cuántos años cursé? No, no me acuerdo Pero arranqué a los cinco años Y estuve bailando con ese grupo Hasta los 19, 20 años Aprovechamos para saludar a toda la gente De la Academia de Estampa Gaucha Y por supuesto a Orlando Garza Y Meli, su señora Que son los coordinadores de todo este movimiento cultural Totalmente Y bueno, a la vez A los que están viendo esto Saludarlos a todos los que alguna vez formaron parte de la gran familia Estampa Gaucha Obviamente debes saber bailar todos los géneros Y sí, bueno, tuve la suerte de que mi abuela La mamá de mi vieja Me hiciera cursar No solamente ir a aprender las danzas Sino a estudiarlas Desde la vestimenta hasta su historia Y bueno, salí profesor superior de danza Desde la Academia de Garzón Y bueno, después tuve la suerte de salir perfeccionándome, ¿no? Ya de más grande pasé por diferentes valés Tuve la posibilidad de estar en el gran valé argentino Estuve en el valé de Cacho Escarpón Y estuve en el talero Baile con varias ocupaciones Así que donde también vas aprendiendo Y tuve que validar varias cosas también Claro Para tener una matrícula Haciendo danza folclónica O también te explayaste para otros géneros No, hice otro género Lleva como a los 25 años más o menos Empecé a estudiar otros géneros Y soy instructor de danzas Soy instructor de ritmos latinos Así que también sé salsa, bachata Todas esas cosas que me fue llevando El recorrer, el rozarme con otra gente Me llevó a aprender otras cosas, ¿no? Y a perfeccionarme porque me gustó Así tuve la suerte también de estuver en el Aerobic Center Tres años aproximadamente estuve ahí Y bueno, me recibí Y esto viene en la sangre, ¿no? Porque mi viejo Mi viejo santiagueño puro Vino a este pueblo A cantar Él llegó acá y a los 20 años Andaba cantando por los peñas Por los bares Su primer show fue en el Club Martín Ferreira En un partido de fútbol Y ahí arrancó Y bueno, creo que eso es lo que yo llevo dentro de mis venas Y mis hermanos también El ejemplo que les daba También de participar de manera En primera persona Sí, yo tuve la oportunidad de estudiar danzas Y hay otro de mis hermanos Que aprendieron viendo y bailando Tengo uno de mis hermanos Mario Que también, bueno, yo compartí mucho en la Academia de Garzón Que él, bueno, se recibió Y los otros no estuvieron nunca Pero nosotros los juntamos en una peña O en el mismo patio de mi casa Cuando los domingos Y terminamos todos bailando chacarera Todos bailando chacarera Qué lindo Sí, se decía El hergera que no sepa bailar No era hergera ¿Cómo se presentaba tu papá en las fiestas? Y mi papá era el chango herrera El chango herrera ¿Tu papá hacía folclore tradicional argentino? Es más, con guitarras en ese tiempo sin micrófono Guitarras sin micrófono Folclore bien santiagueño Era él solito Y cuando había posibilidades Lo acompañaban Tenía sus músicos Ya todos desaparecidos Tanto mi papá Que hace cinco años que falleció Y bueno, sus músicos Me acuerdo Don Montserrat Era uno de sus guitarristas Y Chinino Saavedra Bailarín y percusionista De nuestro pueblo también Recuerdo haberlo acompañado En una fiesta allá en Villa San Nicolás No sé si recuerda aquella oportunidad Un festival de Dome y Folclore Creo que era también Puede ser San Nicolás Bueno, siempre se caracterizó Por hacer sus peñas ¿No te acordás? En el tiempo que estaba el club En el tiempo que estaba La hacían en una arbolada Ay Sí, señor Siempre Don Quiroga Era uno de los grandes organizadores Escuche una chacarera Al chango Ese tema ¿Es tuyo? Sí El haber compartido Toda la vez Tantas cosas con mi papá Porque Más allá de compartirlo Como hijo Y como familia Fue mi gran compañero Mi papá ¿No? Cuando yo empecé Con todo este tema Del folclore Él era mi pilar Me acompañaba A donde yo fuera A tocar A bailar Y yo lo acompañaba ¿Me entiendes? Creo que Mi primera vez Que agarré un bombo Fue tocando con él En un lugar No me acuerdo ahora Pero sí Y eso me llevó A homenajearlo A homenajearlo Por decirlo así Y bueno Y me trae Escribirle una canción Que la terminé grabando Después ¿No? Con el tiempo ¿Te animas A cantarme Un pedacito? Sí ¿Cómo no? Dale ¿Por qué tono será? Por la Por la Añorando a su Santiago Aferro junto a su pecho Un madero con seis vientos Para cantar entre este pueblo Chantos, golpes y alegría Juntadas por el camino Y un gallito de esperanza Que en ti no se reenolvido Has cargado en tus espaldas Trabajos, hijos y nietos Luchando junto a mi madre Cánabas el sufrimiento Salamanca Yo imploro Contra tu manto de fuego Apretalo entre tus brazos Pa' que grito De eterno ¡Vamos con el tramo! ¡Vamos! 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 Tu sangre Vizante a guereña Mentira estrena Entre mis venas Embruja Tocupe el alma Con sangre sin chacarera Cantando Cantando Quiero decirle a este amigo Que es mi padre Tu llama Si no es sentida Vamos viejo Voy a pagar Tu sangre Vizante a guereña Mentira estrena Entre mis venas Embruja Tocupe el alma Con samba Sin chacarera Salamanca Yo imploro Contra tu manto de fuego Apretalo entre tus brazos Pa' que grito Eterno Si señor Si señor Bien legal Y bueno De estar tocando Con mi papá En el bar En alguna peña En algún club Esto me dio pie A que Me vieran Diferentes músicos Y que escucharan dame Y me escucharan A pesar de tener Muy corte edad Tenía un camino Recorrido Con la danza Que a la vez A la gente Le llamaba la atención El hecho De que siempre Estuviera en algún escenario Haciendo algo Bailando Y tocando el bombo Y arranqué Con vos Paco ¿Me entiendes? ¿Qué año fue eso? 1990 ¿Te acuerdas? 95 96 En ese tiempo Tocábamos los dos solos Tocábamos los dos solos Es verdad Digo Me refiero a Fernando Paco Fun En ese tiempo Tocaba Guitar Y cantaba Y vos en ese tiempo Me acompañabas Solo con el bombo Solamente bombo Y después le fuimos Agregando un par de cosas La percusión Una percusión Muy casera ¿Te acuerdas? Si, si, si Pero bueno Ahí fue mi comienzo Como músico Como músico De subir a un escenario Como músico A otra clase de escenario ¿No? Me refiero Como músico Y eso me fue llevando a ¿Te acuerdas del año 2004? 2004 ¿A qué escenario subimos En el año 2004? 2004 fue lo de Jesús Mario Lo de El festival mayor de Koski El festival de Koski Perdón Subimos, si Si, si Tuvimos después de Penteco Crabaja El día de Penteco Crabaja Si, señor Y también con el Lito Gauna Con Lito Gauna Acompañando Aprovechamos para saludarlo a Lito Si Lito nos está viendo Un abrazo grande Me acuerdo de esa tocada También, si Koski Koski Dito Gauna Con Cajón Perú ¿No? Con 28 de Enero fue Y yo en bombo Si, señor En bombo completo ¿No? Como este que está viendo la gente ahora Bueno, pero es lo que se usa y suena muy bien Ahora le vamos a hacer escuchar a la gente en la Chacar Así que Marce ¿A quién más acompañaste? Bueno, arranqué con vos Tocando Y tuve la suerte también de tocar con Lalo Suárez Con el Lalo Con el Lalo Suárez toqué Un tiempito, no muy largo, pero bueno Formaste parte de la escuadra De Lalo Suárez y su conjunto, como se llamaba Después fui con las voces de La Perla ¿También los acompañaste? Con las voces de La Perla estuve un tiempo bastante largo, ¿no? Estuve dos o tres años con ellos Aprovechamos para saludarlo a Roberto Sánchez Carlito Jiménez ¿Y cómo se llama la ronda? Sebastián Y para Sebastián Sánchez Un saludo El mulato hoy por hoy El mulato hoy por hoy En esa época, bueno, el mulato Roberto Sánchez Carlos Jiménez de Chancho Eran él Eran las voces de La Perla Y cuando armaron la banda Con violines Percusión Bandoneón Así que ya, y bueno Ahí me agregué yo al grupo Y también se cogimos Muchos escenarios Festival de Cerresuela Tosno Tuclame Iglesia Vieja Festival de Soto Anduvimos por La Rioja No sé Miles de lugares ¿Con qué otro grupo Vamos a tratar de Nómbrarlos a todos? De nómbrarlos a todos Después de La Voz de la Perla Eh Tuve, bueno, un pequeño paso Con Ultravioleta Con Ultravioleta Con Ultravioleta Folclore aguerrido También con unos musicazos De diferentes partes del país Había gente de San Luis Gente del Sur Eh En esa gran banda También bueno Formé parte de Ultravioleta Eh Y ahí ya estaban haciendo un cantor También, ¿no? Estaba Sí Venía el Juan Maherrera Ya Venía Queriendo imponer su voz Y su impronta ahí De solista En los ensayos ya En los ensayos de la banda Yo como que quería cantar Y Y me iba soltando Y de poco Aprendiendo, ¿no? Sí Después, bueno Estuve con Luis Velázquez El Mago del Charango Con Luis Con Luis Velázquez El Mago del Charango Hice Muchas temporadas Coquín Jesús María Eh También tuve la posibilidad De viajar Por Casi toda la provincia Eh Bueno De ahí También tuve un tiempo Grabé un disco Con ellos Eh Un videoclip Eh Un DVD Perdón Un videoclip Un DVD En La ciudad de La Cruz Que creo que todavía Andá dando vuelta Ese video Porque Tiene una calidad de imágenes Sonido muy linda Y me junté Con el señor Lucas Cufre Sí Y armamos Un dúo Por decirlo así Sí Empezamos los dos Guitarra y Bombo Él Había estado con El Aro Suárez También cantando Los dos estábamos Como sin banda Y decidimos apostar Y nace Embrujo Sachero Embrujo Sachero El nombre Que hoy Por hoy En la actualidad Es ¿Tiene algún significado O viene de Al de Sachero Significa Monte Montesco Eh De la Sacha Así que Embrujo Del Monte Podría decirlo así Porque Lidera Enfocarme A un folclore Santiago Lo que había Escuchado Desde De tus raíces Desde que tengo Uso de razón Con mi Bombo Y su guitarra Hicimos Miles de cosas Gracias a Dios Gracias el apoyo De la gente Y eso Llevó que Después En unos Dos años Se sumara gente A este Embrujo Sachero Se sumó Daniel Domínguez Alias Chupete Se sumó Gabriel Godoy El Pallo Como lo conocemos Y Ya éramos Cuatro integrantes De la banda También grabamos Un demo Con esa Con esa Con esa Formación Lo grabamos En el actual Museo Municipal Tenía un Sótano Ese lugar Y fue El profe Pablo Beck Con un Porta de estudio Y nos grabó Nuestra primera Cinta Que después La llevó A CD Y bueno Con eso Andamos dando Vuelta Tuvimos como Uno o dos Años Y yo Y Lucas Ahí Seguimos apostando En Embrujo Sachero Y Tuve la suerte De grabar Un disco Por EDEM Donde se editó El disco En Buenos Aires Con unos músicos De la hostia Como Matías Garzón El Pacho Hernández El Tuli Sí Lucas Cufre Yo En voz Y Mauricio Garzón En batería Pablo Romero En bajo Armamos Un excelente grupo Que por Situaciones Elaborales Del Integrante grupo Eso ahora Está como En stand by Pero bueno Creo que es lo que Nos está pasando A la mayoría De los grupos Aprovecho En esta ocasión Para mandarles Un saludo Grande A los chicos A todos los Integrantes De lo que fue Y será En Brujo Sachero Que hace mucho Que no los veo A la vez No los vimos más Hace mucho tiempo Que no los vemos Así que Chango Les mando Un saludo Y Asado O juntada Para cualquier momento Juanma A este disco Que sacaste ¿Cómo se llamaba? En Brujo Sachero Tranqueando En el año 2017 Hace tres años Sí Lo presentaron En En Distintos lados Sí Tuvimos la suerte Del día En el mes de agosto Lo presentamos En el Ni nada más Ni nada menos Que en el Teatro Libertas De la ciudad de Carlos Paz Mira Una experiencia única Porque creo que era En mi caso Cantar por primera vez En un teatro Con un proyecto Propio Acompañado de Grandes músicos Sí Y acompañados De los seres Más queridos Y artistas Invitados ¿Entendés? Artistas Invitados Con la talla De Carlos Toro Pablito Lozano Pulentas Adrián Gómez Todos Músicos Invitados Y artistas Que fueron a A colaborar Y a formar parte De lo que fue La presentación De Tranquiendo En el Teatro Libertas La noche soñada La verdad sí La noche soñada Para muchos Y creo que para La mayoría De los integrantes Del grupo Fue una noche soñada Bueno Un saludo entonces Para toda la gente De Embrujo Sachero Los que han formado Parte En el principio En el desarrollo Y en esta última parte Que también Se viene Embrujo Sachero Para Para el 2021 Seguramente Hay Embrujo Sachero Para rato Hay Embrujo Sachero Para rato Uno de los temas Que más Cantabas En ese entonces Con esa formación Una chacarera Del maestro Duende Garnick El Olvidado Vamos con el Olvidado Si no me olvides Lo hacemos De tus palos Soy Hijo de tu cuero Soy el Olvidado De la alcancía Del tiempo El que se quedó El que poniéndole el pecho Yo no quiero Soy Silvestre de fuma Cuando el tren se va Vivo en la pinta La luna Pensando tal vez Mi pago encuentre fortuna A la paz Mi voz me sentó Cuando me partieron Nadie no se acuerda Dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí Que ya no tengo remedio Soy el Olvidado El mismo que un día Se quiso de fiel De a la potilla Besarima Camino hacia el sol Para curar De seguida ¡Uh! Soy el que quedó El que vive de ganchos Pancho del río Amante y su pecado André y rebelión Fueron creciendo A mi plato ¡Uh! ¡Uh! Una herida soy Buscando el salario ¡Ay! No me pide Que tampoco Yo no me pago Que madura gran Iluminando Que pago ¡Uh! 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 No quiero de más Quiero lo que es mío Cuando se ha cambiado Voy a torcerle el destino Levante ante calor Que aquí canta un argentino Soy el Olvidado El mismo que un día Siempre se me pide Cada poca y el rechadillo Camino hacia el sol Para curar En las heridas El olvidado El olvidado Marcelo El Juanma Herrera En la Peña del Callejero Online Juanma Paquito Contame algo de tu familia ¿Tenés hijos? ¿Hay herederos ahí en el mundo del arte musical? ¿La Peña ¿La Peña? ¿El baile? Mi familia Creo que Una de las partes más importantes Del Juanma Artista Juanma Folclore Que por ahí Mi forma de ser O ante los ojos Es como que No, pero sí Son Una parte muy importante De mi vida ¿No? Y herederos de esto Serena Tengo tres hijos Tres Serena De dieciocho años Dieciocho Tiene la Serena A Serena la conozco Desde que era chiquitita Así Es más, creo que De la panza de mamá De la panza de Laura, sí Te mando un beso enorme Serena Actualmente Estudiante De trabajo social Integrante del Ballet Camming De Coquín Toma Así que hizo apertura Ya del ballet Y tiene la danza Incorporada Ella Ulises De dieciséis También lo conozco A Ulises Desde chiquito También de bebé Un saludo Para vos Ulises Ulises De dieciséis años Que Ama el deporte Hoy por hoy Y ama la música También tuvo Te salió atleta Ulises Me salió atleta Tuvo su paso Artístico ¿No? En lo que es danza Porque también Integro el Vale municipal Del sueco Kim Fue bicampeón En una cuarteta De malambo A nivel nacional Y hoy por hoy Ya le dejo Un poco de la danza Agarro el deporte Y los instrumentos Musicales Toca la guitarra Y el piano Y canta No Bueno Un día me llego Por Coquín Y le hacemos La entrevista Para la peña Del callejero Online Así que bueno Ulises Ojo que ya Estoy agendando Tu número Serena y Ulises Sí Ellos viven En Coquín Sí En la madre De ciudades Del folclore En lo que es Córdoba Y Tiago 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 que tiene 12 años Estaba haciendo folclore En la academia De acá De Orlando Barzón Sí Así que Pero creo que había dejado Ahí está Con todo este tema ¿No? Sí Ahora se suspendió Todo Pero también Tiene como una artista Dormida Adentro Tiago Que hace rap Improvisa Así que bueno También aprovecho Para mandarle Un gran saludo Dale Un besito también Para Tiago Al pequeño Tiago No pudiste con tu genio O sea Hablamos tanto De Santiago del Estero Que no pudiste con tu genio Y a tu tercer hijo Le pusiste Tiago Tiago Claro Un saludo Para toda la familia Ahí Del Juanma ¿Tenía algún mensaje Para darle A la gente Que nos está viendo El programa? Y mi único mensaje Que es lo que Para la gente Es Que seamos Un poco más Solidarios Y Que nos entendamos Un poco más En todos los aspectos De la vida No solamente Que tenga que pasar Un COVID-19 Para Para despertar Nuestro humano Bueno Que está dormido Sabemos que somos Buenas personas Porque Esto lo estamos Demostrando diariamente Así que simplemente Simplemente eso No tengamos miedo De vergüenza Ser solidarios Creo que sería Ese mensaje Ese mensaje Y nos atrevamos A ser buenas personas Que Que todos tenemos Algo de buena persona Dentro de cada uno Así que Eso Simplemente eso Tal cual Marce Para despedirnos Una Zambita ¿Puede ser? Zambitona Que me gusta mucho A mí Le gustaba mucho A mi papá La bailaron Mis hijos Y bueno Con el brujo Sanchero La estábamos haciendo Así que Rubio Morena Juanma Herrera En la peña Del callejero Online Zamba Para los bailarines Adentro Adentro Rubio Moreno Pulpe la noche De falda roja Picha y puñal No había viajero Que no te nombre Por el antiguo Camino real No había viajero Que no te nombre Por el antiguo Camino real Echa el tren ronco La mierda el dulce Solo solía Su voz mandar Eran tus ojos Dos nazarenas Trabas espuelas En el mirar Eran tus ojos Dos nazarenas Trabas espuelas En el mirar Rubio Moreno Guarda mi pueblo A un izarre Pío natal Su nombre Heroico Como figura Como figura De puño real Su nombre Heroico Como figura Como figura De puño real Adentro 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 El albaradón El albaradón Era más brava Que las leonas En los lujales El albaradón Juntito al vano Un rancho amigo Al saber si en su banderín Por los carriles Por los carriles De cuatro vientos Soy el alerta De algún carín Por los carriles De cuatro vientos Soy el alerta De algún carín Rubio Moreno Rubio Moreno Guarda mi pueblo A orillas del río natal Su nombre Heroico Como figura De puño real Su nombre Heroico Como figura De puño real Señor Muchísimas gracias hermano Por esta nota Y que sea la música La excusa Para que nos volvamos A encontrar Agradecido a vos Porque sos un luchador De esto Entendés más allá De tenerte acá Y que esté la gente Escuchando Como lo dije Al principio de la nota Fuiste como mi Trapolin A hacer esto Que estoy haciendo Porque bueno Creo que fue El primer artista Que me dio la posibilidad Y de subir a un escenario Así que te lo agradezco Acá De frente Y para que todo el pueblo Lo sepa Y la gente que esté escuchando Aprovecho también Para mandarle un saludo A toda mi familia A mi viejita Que va a estar viviendo A mis hermanos Ya que estamos Hagamos un paréntesis Ahí para saludarla Como ella se lo merece Saludo especial Para Betty Hernández Que es La persona Que me enseñó A hacer Locro Y empanada Por supuesto Siempre lo hizo En la peña Del callejero Repito Saludos a mis hermanos A mi mamá A Valeria A mi compañera Dale Y bueno A toda la gente Que Que Es No fan Sino que conoce Al Juan Maherrera Artista Y a no olvidar Que también hay Un Juan Maherrera Persona Que Hoy Lo descubrieron Un poco Gracias a La entrevista De Paco Así que Muchísimas gracias Será hasta que La música O algún escenario Espero que pronto Por favor No solamente Por nosotros Sino por todos Los artistas Y por el público Y por el público Por supuesto Así que Saludos grandes Y hasta la próxima El Juan Maherrera En la sexta edición De la peña Del callejero online Nos metemos en Una pequeña pausa Las puertas Están abiertas Para aquel Que quiere entrar Escuchar una guitarra Y algún coplero Cantar Las puertas Están abiertas Para aquel Que quiere entrar A las paisanas Donosas Las sacamos A bailar Los gauchos Le harán floreo También van A zapatear A las paisanas Donosas Las sacamos A bailar Noche tibia Y estrellada Tendremos que festejar Dame una cerveza helada Que me quiero refrescar Noche tibia Y estrellada Tendremos que festejar La peña del callejero Folclore tradicional Cada región argentina Allí encontrará un lugar La peña del callejero Canto y danza popular Una guitarra y un bombo ¿Qué más se puede pedir? Un psiquená y zampolla Un bandoneón y un violín Una guitarra y un bombo ¿Qué más se puede pedir? Las empanadas dulzonas Y el locro que está sabroso Algún cabrito a las llamas Y el asado bien jugoso Las empanadas dulzonas Y el locro que está sabroso Con amigos y parientes Juntos vamos a brindar Un vinito de la casa Con hielo quiero tomar Con amigos y parientes Juntos vamos a brindar La peña del callejero Folclore tradicional Cada región argentina Allí encontrará un lugar La peña del callejero Canto y danza popular El emotion Alena Red cause La peña del callejero Y el environment